En la calle de boxes que estaba toda la grilla y Rossi no podía salir por un inconveniente. Largaba primero y lo pudo partir. Exactamente, bueno, ese Ford viene trayendo dolores de cabeza en ese sentido hace rato ya. Creo que fue en Neuquén. Sí, en Neuquén fue en Neuquén. Exactamente, fue en Neuquén. Otra vez tenemos bandera verde, otra vez el reloj, el reloj se detiene, por lo tanto los 21 minutos que quedan son tal cual el tiempo transcurrido hasta ahora de los 30 pactados. Tengo ganas de escuchar el motor de turismo carretera. Obvio, obvio. Y que lo acelere el puntero. Vamos con Lucena, dale. Hasta ahora puesto 15 para José Manuel Urcera, Anano. Exactamente, seguimos transitando con José Manuel Urcera, en este caso una de las planas, una de las pelantadas. A ver cómo acelera, Anano. Ahí viene la famosa curva cero. Para mí, una de las más lindas del calendario del automovilismo argentino. Que además te permite tomar por el radio externo y hacer un cruce y una tijera o mandarte pegado a la cuerda. Es fenomenal esta curva, y a la salida de este sector viene todo el descenso hasta la parte baja de la recta de doces para después volver a trepar y meterte en el carrusel. Este es un sector en el cual tenés que tener mucha atención. En la situación se han ido muchas veces algunos contraautos, recuerdo el Pato Silva, que en un momento tuvo también un inconveniente. Quedó colgado en el paredo. Sí, es una situación a tener en cuenta. Y esta bajada es la curva maldita de Gastón Massacane. Ahí rompió el motor. Donde se le escumó aquella victoria que parecía suya en 2016. Sí, terminó siendo de Sabino. Sí, ausente Nacho en esta carrera. El único poleman que después se terminó llevando la victoria con los nuevos motores. Con los nuevos motores, multiválvulas, Sabino hizo la pole y se llevó la victoria. Toda la información la tenés en pantalla. Las kilómetros, las RPM, obviamente. El GPS te muestra por dónde va transitando en vivo José Manuel Lursera. Y los parciales. Hasta ahora, una décima y un poquito más por encima del tiempo de Mauricio Lambiris. Marce, para cerrar vuelta, el puntero del campeonato, hermano Lursera. Así es, Lambiris es el más rápido hasta ahora. Por delante del Pato Silva. Tercero está Juan Martín Truco. Los tres lindos del segundo hasta ahora. Cuarto de Benedicti. Quinto Canapino. Sexto el Placo Luso. Lursera, séptimo, pero cerrando vuelta con una diferencia que lo tiene que colocar tranquilamente. Como mínimo en el segundo lugar. Pero veremos si hasta la puede mejorar porque Lambiris viene mejorando. Canapino viene mejorando. Y Lursera tiene que entrepar a la parte alta de la tabla. Cierra la mano, un segundo. Bien lo dijo vivo. Se colocó segundo a tres décimas y fracción. Ahora Valentina Aguirre. Apareció el torpedo. Señores, en misiones. Valentina Aguirre desplaza. A Lursera, al tercer lugar. Lambiris primero. Aguirre segundo. Lursera tercero. Por dos y chico.